Buenas tardes, primero que nada también muchas gracias por la invitación. Y bueno, qué bueno que no empecé yo, porque creo que yo tengo una visión como más parcial o más rebelde de la academia. Bueno, antes de empezar tendría que decir que soy maestra en el primer año del CCC, doy una clase de guión con dirección y lo he hecho desde hace varios años, entonces por ahí tendría que empezar. Tal vez sí creo en la academia porque paso ahí una parte de mi semana, pero por otro lado también creo que mi experiencia personal en el CCC fue bastante particular. Creo que el CCC es una escuela muy práctica, tiene, bueno, hay como una cierta cantidad de horas de teoría, pero sobre todo se filma mucho, hay mucho equipo disponible para los alumnos y se trabaja mucho con cosas prácticas. Y yo creo que pues el cine es un oficio, para mí como que entender eso creo que sucedió después de terminar la escuela, como que durante el tiempo que duró la escuela, más bien tenía durante un año y medio más o menos estuve también aquí en la UNAM haciendo filosofía, que después dejé por el cine, pero como que tenía una sensación como de que no había suficiente, como que no había un sustento teórico suficiente en la escuela de cine, o como que todo era muy abstracto y muy ambiguo, o como que de pronto ya no tenía ganas de ir al cine, ni de leer, ni de hacer nada que tuviera que ver con el arte, porque estaba como un poco agobiada con la idea de ser estudiante de una escuela de arte, que creo que es difícil por varias razones. Y creo que otra cosa que marcó mucho mi paso por la escuela es que se me desprendió la retina de un ojo, como el segundo año, entonces como que también, como que dudé un momento si sí hacer cine o no hacer cine, y creo que eso también como tuvo algo que ver, pero sobre todo creo que el salir de la escuela, a pesar de que durante el tiempo, y que es lo que yo le digo siempre a mis alumnos, que somos un taller y al final como que los guiones que compartimos pues los tenemos que escuchar todos, porque somos un taller que opinamos y que nos enriquecemos del trabajo de los demás, eso es lo que digo y lo creo, por un lado. Por otro lado, para mí salir de la escuela y empezar a escribir sola me liberó, como que salí de la escuela y me di cuenta que como que no necesitaba tantas opiniones, creo que como que es una práctica sana, porque aparte hay evaluaciones, pues digo, cada escuela de arte tiene como su propia metodología, el CCC tiene evaluaciones que son estrictas y que son públicas, en donde se aprende mucho y uno se confronta con su propio trabajo de una manera muy sana, pero creo que ese proceso de opiniones a lo largo, perdón, a lo largo de toda la escritura, también tiene sus pros y sus contras, entonces para mí ya a unos años varios de haber terminado la escuela y siendo que en cuanto termine la escuela tuve muy claro cuál era el guión que quería escribir y sobre todo el tono, también ese es, digo, yo como que no soy teórica en general, como que hablo más como de mi experiencia personal en la práctica que como de reflexiones teóricas, pero se me hace muy interesante que todo lo que yo hice en la escuela de cine, los cortos que hice son muy dramáticos y son así muy serios, yo pensaba como que yo era una persona muy seria que tenía que hablar de sentimientos humanos muy dolorosos y muy profundos y después al salir de la escuela, cuando encontré el tono de mi guión de Cinco días sin hora, como que me di cuenta quién era, dije yo soy chistosa, ya está, como que puedo, como que el humor es una herramienta, el humor es una herramienta que permite como hablar de sentimientos muy profundos también y muy dolorosos sin que el espectador tenga como una, se proteja y creo que ese descubrimiento, que no es la pregunta, pero creo que ese descubrimiento como de tono, como de mi propia voz, sí me pasó al terminar la escuela y no creo que sea casualidad, entonces creo que es mi experiencia muy personal, pero creo que también para quienes las escuelas de arte son una carga pesada, a pesar de que es un oficio que se aprende y que es muy, o sea, como que tiene una cantidad de ventajas, yo también entiendo como a veces como la liberación de ir por el mundo ya, como sin tener que juzgarse en relación a nada o de ser evaluado.